En búsqueda del momento En búsqueda del momento Hey, un saludo muy especial para Guau, la revista de parte de KR, Kevin Roldán Y los invito a escuchar mi nueva canción, Bien Melo, aquí, Guau, Guau ¿Cómo estás? Bienvenido a Guau, la revista, y hay que estar bien melo contigo, ¿no? Está bien melo, buena vibra Muchas gracias, buena vibra, muchas bendiciones Un saludo, mucho respeto, mucho cariño para toda mi gente Gracias por el apoyo siempre Claro, cuéntanos un poquito de este tema Porque hay que estar bien melo, para escucharlo y para bailar Un tema para vacilar, para bailar Un tema que no pierde la ciencia del rap Que es como el foco que siempre ha tenido nuestra música Nuestra raíz, nuestra esencia Es una canción que es rap, pero romántica, ¿me entiendes? O sea, es para la pareja con la persona que la pasas bien Con la persona que te identificas Así que yo sé que esa canción es muy especial Claro, ¿y qué te pone a ti Bien Melo? Bueno, no, una buena compañía No hay mi linda que me parece conmigo bien melo, ¿me entiendes? Bien melo, me pone mis fanáticos, ¿me entiendes? Mis shows, cantarle a mi gente Eso me pone bien melo Qué rico, y más que todo los fanáticos, ¿no? Que siempre están pendientes de ti Que son los que te dan esa energía, ese oxígeno Que necesita el artista Exacto, exacto Son el motor Yo siempre los he clasificado como el motor de mi carrera ¿Me entiendes? Las personas que hacen que todo sea posible Qué rico Recuerdo tal vez algún mensaje Que recibiste de algún fanático Que le había cambiado la vida o algo Que te marcó Porque siempre los mensajes marcan, ¿no? Sí, todo, cada día La verdad no es solo uno Cada día recibo tantos mensajes de moral, de apoyo Que me dicen Kevin no desvanezca Sigue haciendo música O sea, me dan esa motivación extra Que no necesita para que Para que Para que todo funcione, ¿me entiendes? Siento que Siento que los fanáticos siempre han sido Como ese muro de contención Que dice Vamos con todo No te descaer Así que Todos los días recibo mensajes brutales No podría Decir uno solo De tantos mensajes Porque me gusta mucho leer mis redes Me gusta mucho estar pendiente Leerlos Poder Responder ¿Me entiendes? O sea, saber Cuál es la música que quieren Una conexión brutal con la fanática Y más que todo Que ahora es mucho más directo, ¿no? Porque antes había mal filtro Mucho más filtro Pero ahora es más directo con el artista Por medio de los medios Las redes sociales Exacto 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 Ahora hay mucho más Ahora hay mucha más comunicación Yo vengo también Yo tengo 28 años Pero también vengo De la momento donde Yo ya hacía música Y ya teníamos varios temas Rondando a nivel nacional en Colombia Cuando no había redes Era mucho más difícil La Tú sabes Uno no sabía que Todo era Todo era como un misterio Yo llegaba a una ciudad Entonces ¿Será que ¿Será que Si estoy pegado? ¿Será que me conocen ahí? ¿Será que no? Era como un misterio ¿Me entiendes? O bueno Estamos pegados Porque hoy no están llevando Pero ¿Qué canciones? Ahora ya todo Tiene un medidor ¿Me entiendes? La misma gente Le escriba a uno No puede faltar esto No puede faltar esto No puede faltar esto ¿Me entiendes? Los charts Las métricas Podemos mirar Cuáles son las canciones Que han funcionado En los territorios Entonces yo creo que Ahorita tenemos Mucha más conexión Y mucho más Como que vamos a la fija Más con Tanto con el contenido Como lo que queremos Mostrar en la parte Ya de shows Y experiencia en vivo ¿Cuál crees que sea Esa canción Que definitivamente No puede faltar En tu show? Que tienes que irte A veces cantarla Dos veces Si puedes O más PPP O hasta abajo Tengo Tengo par Tengo par La verdad Hymnos ya Del género urbano Que gracias a Dios Están en nuestro control Pues son mías Tenemos Ya par de himnos Que no pueden faltar O sea Ya Como que en el track list O sea Ya hay Ya hay como Un cierto número De canciones Que esas no No fallan Entiendes Ya las otras Ya miramos Ah No sé Subrelices Que tengamos Por ahí en la calle Y ah Metamos este Este Pero Ya hay un número Grande Grande De canciones Que no pueden faltar En el show Qué rico No más que todo Cuando escuchas Esa cantidad de gente Coriando Lo que tú Compusiste un día Lo que Exacto Hablaron Eso Me imagino que te pone La piel de gallina Ahí es donde está La diferencia De muchos artistas Es que no Ya esta vez Se lo pienso Igual Cómo se sentirá Cuando uno no es Compositor de su música Cómo será cantarlo Será que sienten lo mismo Que uno que lo escribió ¿Me entiendes? Yo le doy gracias a Dios Por ser el compositor De toda mi música Durante tantos años Nunca se me ha perdido La musa Siento que cada vez Estoy fluyendo Mucho mejor Entonces le doy gracias A Dios Que pueda ser El propio compositor Tengo una bendición Que no muchos artistas La tienen Así que Le doy gracias a Dios Qué rico Y desde los 14 años Estás componiendo No sé si más abajito ¿A qué le componías? ¿A qué le componías? ¿Desde los 13? ¿A qué le componías? Al amor Al perreo Desde esa música Desde ese tiempo Ya escuchábamos Canciones de perreo De tego La componía Tú sabes A mí lo que más me inspira Es el amor Y el bajo mundo ¿Me entiendes? El gangsta love ¿Me entiendes? Todo lo que Todo lo que sea Las calles Los ghettos El underground ¿Me entiendes? Eso es lo que a mí más me inspira Y siempre Siempre He tratado de resaltar Siempre eso En mi música Claro Y el 2015 Estuviste en el cumpleaños De uno de los grandes futbolistas Cristiano Ronaldo Compartiendo con todo el mundo Me imagino que eres fan del fútbol ¿No? Sí Soy súper fanático del fútbol Soy súper fanático del fútbol Un honor Un honor Que Que grandes estrellas del Del fútbol Admiren mi música La verdad Me sentí muy agradecido Con Dios Y Con la oportunidad De poder Llegar música A A Todo tipo de industria A todo tipo de nivel Estoy muy agradecido Qué rico Y todo va paso a paso Justamente ayer Estaba viendo El documental de Jailo Que Contaban Este paso a paso Y cómo sientes que ha sido Tu paso a paso A veces no hay límites ¿No? Pero a veces Hay metas Si hay metas Pero no hay límites No Yo no Exacto Yo no tengo límites Yo Yo soy una persona Que nunca Nunca he pensado Nunca me he limitado Nunca he pensado Que existí un tope Siempre he pensado Que Puede haber Nuevos Nuevos horizontes Nuevos territorios Por Cuál es conquistar Nuevas líneas de negocios Dentro de la industria De la música Soy una persona Muy optimista Demasiado optimista Demasiado segura Así que eso Me ha traído Muchas bendiciones Porque nunca tengo límites Nunca Nunca digo Esto No hagamos esto Porque nunca tengo miedo Siempre estoy En constante crecimiento En constante mentalidad Y energía De que todo va a funcionar Y que todo va a crecer Siempre a escalas mayores Creo que también Toda la vida Es un aprendizaje ¿No? Porque poco a poco Puedes dar un paso No puede ser lo que esperas Pero por lo menos Exacto Por lo menos De los errores se aprende De los errores se aprende Y he cometido Demasiados errores Durante toda mi carrera En mi trayectoria Pero eso también ha sido Como lo que me ha forjado A no bajarle A no Como que no desistir ¿Me entiendes? Yo nunca Yo creo que por eso ha sido Que mi trayectoria Y durante todos estos años De buena música Nunca Nunca hemos Como Bajado el nivel ¿Me entiendes? Siempre hemos estado vigentes Siempre hemos estado En la boca de la gente En los oídos De las mujeres Y ha sido porque Ha sido por eso Porque La perseverancia Y la constancia Son bases Y fundamentos Que vienen Desde mi crianza ¿Me entiendes? Desde mis padres Nunca desistir Siempre trabajar Siempre crecer Siempre hay un paso más allá Siempre puedes trabajar más Yo doy el 500% de mí Y espero A medida que vaya a pasar el tiempo Poder dar más porcentaje de mí Y poder seguir Solidificándonos Y haciendo historia Que rico Y por último Tienes una cantidad De seguidores En tus redes sociales Eres como un presidente ¿No? Si algún día Te dieran El honor De ser presidente Tal vez De esta cantidad De seguidores ¿Cuál sería La primera ley Que hicieras? Bueno No La primera ley No sé La primera ley Que yo Que yo pondría Es como Poder Poder implementar más El arte Y la música Dentro de los jóvenes ¿Me entiendes? O sea Eso De pronto En Estados Unidos Está un poco más avanzado Pero acá en Sudamérica No 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 hay tantos Profesores de música Desde que uno es niño ¿Entiendes? Prácticamente lo mismo Le toca Contratar Si uno quiere cantar Contratar Su Profesor de música Su 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 Vocal Costo Por aparte Sería brutal Sería brutal Que Poder implementar Más No solamente la música Sino el arte En las nuevas generaciones ¿Me entiendes? Que Que desde pequeño Vengan Vengan Codificados O sea Que normalmente Tienen que ser Porque uno Lo Instruye Para ser Abogado O para ser Administrador De empresas Pero no Están No están Tan Focalizados En 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 El Arte Sería brutal En En Las nuevas generaciones Y en Las instituciones Escolares El arte ¿Me entiendes? Que le digan Al Que los niños Puedan decidir Desde pequeños Si También quieren Ser parte De 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 La industria Musical Porque Es una industria Que deja mucho dinero Y que Y que No sé Un solo artista Se pega Y ya son cientos De familias Las cuales comen Viven Así que Me parece Que es una industria Que deberíamos De inculcarle Mucho más A A La juventud Más Más que todo Que Que le daba Cierta Sensibilidad No Por La Por La Vida También Exacto Exacto Y que Es Y que Es Y que Y que Es Un trabajo Bueno ¿Me entiendes? Con finalidades Buenas Con finalidades De 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 los seres humanos nos encargamos de nosotros mismos con comentarios o con críticas negativas que no tienen nada que ver con algo constructivo dañamos carreras dañamos vías dañamos hogares yo creo que eso también es muy importante para mí, un decreto del respeto respetar los procesos de todo el mundo es verdad, tienes toda la razón que bueno, ojalá llegues a ser presidente Dios quiera yo soy presidente de mi compañía aquí el récord de mi izquierda eso sí, chévere, muchas gracias éxitos, gracias, muchas bendiciones